Mirá, la verdad que un rematazo el de hoy nos sorprendió un poquito como siempre la cantidad de hacienda, casi 1.700 cabezas, 1.686 para ser más específico, con muy buenos valores. Hoy el novillito entre 200 y 213 pesos, novillito hasta 350 kilos, de 350 a 400, entre 190 y 205, y de 400 a 450, de 190 a 200 pesos. Muy bien vendido en gordo, poquita cantidad de bioconsumo. La vaquillona también entre los 190 y 193, y la vaquilla y los toros como siempre bastante firme, entre los 120 y 140 pesos los toros, y 130 y 144 pesos la vaca buena. Hoy la invernada para destacar con muy buenos valores, entre los 220 a 250 pesos el ternero liviano bueno, y ternero un poquito más pesado, macho y hembra, de 150 a 200 kilos, entre 220 y 240 pesos. Algún novillito arriba de los 200, 210, 220, 230, entre 200 y 220 pesos. Gran remate el de hoy con muy buena hacienda y muy buena cantidad.